Hola a todos, bienvenidos a Tabito Stories. Este es otro episodio de Contando Historias y este podcast es un podcast diferente que les traemos a ustedes porque este podcast básicamente se trata cómo empezó Tabito Stories, cómo fue que la idea de crear este podcast vino y básicamente el proceso de la historia, cómo fue que poquito a poquito el podcast como llegó a su lugar y estamos a este punto en el que el podcast ya no tiene barrera en lenguaje por el hecho que ya está en español y en inglés y tiene sus subtítulos en youtube donde ustedes se pueden conectar con el podcast, donde ustedes se pueden conectar con Tabito Stories y lo que estamos haciendo y en este podcast tenemos a un amigo mío que va a ser parte del show, que va a ser parte de Tabito Stories y él ha sido una de las personas desde que empezamos a trabajar en este podcast, él me ayudó a traer este podcast a un lugar donde pueda trabajar y me ha ayudado de muchas formas como en la traducción de los subtítulos, me ha ayudado a a veces a editar partes de los vídeos y en un tiempo me estuvo ayudando a publicar los Tabito Stories en Instagram, en YouTube, en Tik Tok, en YouTube yo los hacía pero en Tik Tok y en todas estas otras plataformas entonces él ha sido como parte del crecimiento de Tabito Stories y siempre ha visto la visión que tenemos en Tabito Stories. Bienvenido, Merso. Muchas gracias nuevamente por la invitación, la verdad siempre es un placer ser parte de Tabito Stories. Sí, y en este podcast como les dije anteriormente les quiero hablar de cómo empezó Tabito Stories. Entonces, Tabito Stories empezó ya en el 2020. En el 2019 aún estaba, empecé a trabajar con pinturas, contando historias a través del periódico y todo esto y ahí fue cuando me di cuenta que yo puedo contar historias con el periódico. Y siempre me han gustado las historias, siempre se me ha hecho muy fácil a mí hablarle a un desconocido, a una persona que apenas conocí y conocer esas historias de dónde vienen. Siempre se me ha hecho muy fácil conocer de ellos y genuinamente me ha interesado en conocer un poco más de ellos. Entonces, siempre como he tenido esa esa motivación en conocer las historias de los demás. Entonces, ya de eso me he hecho en el 2020, al principio del semestre escolar en enero, fue cuando empecé a hacer pinturas. Hice una pintura en la que cuento la historia de Emerson, en la que sale con Spiderman y básicamente cuento su historia desde joven hasta ya a su edad que está ahorita, ¿verdad? Sí, en que se refleja la visión y los sueños que yo tengo desde pequeño y llegar aquí a los Estados Unidos que a pesar de cualquier barrera hay que salir adelante. Sí, y ahí hicimos esa pintura de él, hicimos esa, hice esa pintura de él con periódico, ya después de ahí hice la pintura de otro amigo mío que se llama Lanza Padosa. Ya después de hacer la pintura de su papá, hice la pintura mía, ya después me enfoqué en pintarme a mí, en pintar mi historia, en pintar cosas que a mí me parecían interesantes. Y después terminé haciendo otra pintura que básicamente se llama Captain America, en la cual cuento la historia de un muchacho mexicano, mexicano-americano, que nació en los Estados Unidos y fue a la guerra. Y cuento la historia de las dos culturas entrelazándose en esta pintura y uso periódico de 1945, al final de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Y ya la forma en la que agarré este periódico fue muy interesante, como les cuento, de que, así como les digo, que siempre se me ha hecho muy fácil conocer de otras personas a la persona que me dio este periódico. Yo usualmente yo se lo iba a comprar, pero la señora ya cuando hablamos un poco más, le enseñé las pinturas, le enseñé lo que estaba haciendo, ya a ella le gustó esto y me la regaló. Y además de regalármela, me cuenta la historia de su vida y yo digo, wow, eso es interesante, es muy bonito conocer de otras personas y conocer un poco más algo personal de ellos, porque de cierta forma te conecta más a ellos. Tal de que ella y yo hablamos como, no sé, yo llegué a su casa como las 10 de la mañana, terminé yéndome de su casa como las 3 de la tarde y hablamos y hablamos y me contó su vida, me contó todo lo que había hecho. Y de cierta forma los conectamos un poco más y yo dije, wow, esto es bonito, me gusta demasiado. Sí, la verdad es bonito conectar con las personas, creo que he tenido varias, si no muchas experiencias similares y es bonito, la verdad eso del periódico me recuerda algo también que tenía mucho contacto con la señora que era encargada de la librería en la preparatoria donde íbamos y me regaló un libro, porque a mí me encantó la segunda guerra mundial y cuando abrí uno de ellos, ahí estaba también un pedazo de un periódico del LA Times del tiempo de Hitler, cuando lo capturaron y es muy bonito hacer esa conexión. Es muy bonito todo eso y también cómo se llama ya de allí la historia de Tabitha Stories, cómo está creciendo, ¿verdad? Y la razón por la que tengo es porque tú fuiste la influencia, una gran influencia en cómo empezó el podcast y cómo empezó, cómo se llama, todo lo que estamos haciendo ahorita, al igual que mi familia, porque siempre he tenido ese espacio para poder grabar, para poder hacer todo en la casa, aunque no es un estudio, tenemos lo necesario para grabar, que son dos micrófonos y dos cámaras, tres cámaras que tenemos ahorita, mi teléfono, la cámara y la computadora. Y en este podcast básicamente es lo que les quiero hablar, les quiero hablar cómo fue que empezamos y les quiero hablar cómo crear un podcast y todo lo necesario que a veces necesiten. Entonces, ya en el otoño del 2020, ya había comprado mi computadora, ya tenía todo, ¿verdad? Sí. Y ahí fue cuando tuve acceso a los programas de Adobe. Sí. Ahí fue donde tuve acceso a estos programas y tengo una clase de diseño gráfico en la cual aprendes a editar videos en Premiere y después en audición puedes, básicamente el video que tienes lo puedes subir fácilmente a audición, donde puedes editar el audio, puedes editar el ruido, puedes editar todo lo necesario que se necesita para grabar un podcast. Y Emerson tiene experiencia en eso porque te lo estuve enseñando durante un tiempo que tenías un show, cómo se hacía eso, ¿verdad? Sí, el canal que también fue motivación por parte de ver cómo hacían las cosas y empecé. Luego tuve la experiencia de estar editando. No me entré más a eso porque quizás yo digo que para eso cada quien tiene su talento porque yo he intentado y la verdad no se me hace tan fácil. Para mí es más fácil interactuar con las personas que estar editando, pero en realidad es una experiencia muy bonita porque uno se ve a sí mismo y ve lo que logra con la otra persona y la influencia que también se logra a través de conectar con los que ven el podcast y los que escuchan, ya sea en cualquier plataforma que se suba. Y cada vez es un poco más y es bonito saber de que hay una comunidad ahí que está viendo. Sí, y tienes razón en todo eso, en que hay una comunidad que está viendo y tal vez al principio cuando empiezas no tienes demasiados seguidores, pero ya la gente se empieza a enterrar en esto y cuando les empieza a gustar lo que estás haciendo, es bonito ver cómo a ellos les gusta todo esto. Y eso es algo que siempre me ha gustado, te digo que de las personas que he grabado siempre he tenido un conocido, una persona que me dice, hey, me gustó el podcast que grabaste con este muchacho, me gustó mucho la historia de esta persona. Y básicamente, antes de llegar al podcast, Tabitha Stories ya tenía, ya tenía, digo Tabitha Stories porque siento que yo soy Tabitha Stories, siento que yo soy Tabitha Stories, pero ya yo ya tenía esa experiencia de cómo grabar, porque trabajé en una radio durante un tiempo y en la radio yo era productor de grabación. Entonces yo básicamente me enfocaba en la grabación, me enfocaba por el equipo y ya después cuando en mi clase de diseño gráfico me dan el acceso a audición, me doy cuenta que el programa es muy similar a la radio. Básicamente tenía una radio, tenía un estudio en mi computadora, lo cual me pareció interesante, dije, wow, es fascinante porque puedo editar el sonido, puedo cortar los, uno, las, oh, todas esas cosas que son necesarias, que básicamente hacen que el audio mejore y si estás contando una historia o quieres que la voz se escuche un poco más clara, la puedes hacer fácilmente más clara, lo cual es algo, algo, algo valioso. Prácticamente podría, se puede hacer cualquier cosa, un anuncio, un video, una entrevista como haces la mayoría de veces, o cualquier cosa que no solamente tienen que hacer podcast para tener ese tipo de equipo, sino que hay una variedad de cosas que se pueden hacer, pueden ir a hacer blogs y editarlos, pueden hacer lo que se les ocurra grabar a su mamá haciendo recetas, que es algo muy común que a la gente en YouTube le gusta hacer, le gusta ver. Pues algo, cualquier cosa que sea, ¿verdad?, en el marco positivo, que no tenga cosas que se malinterpreten, está bien iniciar con algo porque yo inicié el canal mío, se llama The Able Guy, si les interesa, y hay unas que, creo que hay como cuatro entrevistas. Y yo inicié, pues yo que me encanta la historia, yo tenía la idea de comenzar a hablar acerca de eventos históricos, y luego comencé a entrevistar personas, pero paré porque estoy en la universidad y pues me quiero enfocar en eso también. Quisiera volver a empezar, pero la verdad es que es compartirles que es muy bonita la experiencia, y cualquiera que quiera iniciar lo puede hacer y no hay barrera que lo detenga porque tú eres mismo tu propio productor y así. Sí, y así como tú empezaste con tu canal y cómo empezaste tú a hacer todo eso, entraste con tu canal de entrevistar a personas y hablar de historia, y en una de esas tú me entrevistaste y ya tenías tu equipo, tú tenías tu micrófono, tenías tu audífonos, tenías lo necesario, y básicamente como te estás diciendo, cuando tú empezaste tú no tenías el acceso a, digamos a lo que yo tengo ahorita que estamos viendo, tú tenías, básicamente lo que tú tenías era un microfonito, la cámara de tu computadora, una videollamada por Zoom, y así se empezó a grabar. Y es lo que me parece muy interesante ahora en día es en el mundo que estamos, porque es muy fácil hacer todo esto. Todo está más cerca de lo que uno piensa, todo está más disponible de lo que uno piensa. Como por ejemplo, muchas veces yo me conecté con invitados que no eran de aquí, que eran, tal vez vivían en California, pero vivían tres horas de aquí, o tal vez vivían al otro lado del país, al oeste, al este, en Miami, o con mi primo que vive en El Salvador, e hicimos una entrevista a El Salvador sobre él haciendo arte en El Salvador, y todo fue por una llamada de Zoom, y en muchos de ellos no tenía micrófono yo, pero la tecnología de cierta forma me hizo más fácil conectarme con ellos y grabar estos podcasts. Aunque el audio no era el perfecto, podía aún grabar podcasts, podía conectarme con personas y todavía se podía hacer eso. Sí, recordemos que estamos, yo le llamo que estamos en un tiempo de evolución y revolución, porque está la evolución de la tecnología, que nos está, gracias a la pandemia nos ha puesto a prueba, a ver si somos capaces de todo, incluyendo si tenemos que trabajar desde casa, tenemos que comunicarnos desde casa, todo se hace ahora desde casa, y creo que hoy no, digamos que no hay excusa para no hacer lo que uno quiera, porque la tecnología está ahí, y si uno desea, eso solo es poner, yo entiendo que es difícil ponerse a hacer las cosas, porque yo así empecé con el canal, y la verdad yo llegué hasta, quise que tuviéramos así como una reunion de la high school, pero no todos, quizás yo entiendo también que todos tienen su tiempo, no todos como que captaron la idea, pero algún día sé que se va a poder, por vía Zoom sería lo mejor, digo yo, para poner a prueba esa tecnología. Sí, así como tú tenías esa idea, siempre que, eso que aquí, que terminó pasando, que no te sucedió, esa idea que tú tenías, digo que son las ideas que uno tiene a veces, y uno dice, oh quiero hacer esto, porque se ve bien, y muchas veces pasa que, digamos, yo he tenido invitados que me gustaría haber tenido en el show, y por alguna razón, alguna por el tiempo, nunca se pudo tenernos en el show, pero como dices tú, no es, no es como se llama, para, para desmotivarse, y decir, hey, esto no, esto no sirve, esto no está bueno, es para decir, hey, no se pudo por el tiempo, porque, de cierta forma, cada quien tiene su vida, cada quien tiene sus problemas, y hay unos que la están pasando, peor que otros, hay unos que la están pasando mejor que otros, y son unas cosas que a veces uno no sabe, entonces, llegar a entender eso, cuando uno está en un proyecto así, que se requiere, constantemente comunicarse con otras personas, y todo eso, ya cuando al final del día, terminas teniendo un invitado, una persona que, que quiera estar en tu podcast, te digo que, el tiempo que tú pasas, en esa grabación, es tan valioso, porque siempre aprendes algo de ello, ya que es un espacio, un espacio, un espacio, como seguro, seguro para dar tu opinión, seguro para decir, hey, mira, esto no me parece bien, o, porque yo pienso así, y todas esas cosas, siempre te enseñan, te enseñan mucho, más lo importante, si digo que siempre, es tener una mente abierta, escuchar al invitado, y darle su espacio, también es importante, ya que el enfoque, siempre, para mí siempre debe de ser, que el invitado, desarrolle su opinión libremente, si hay que tener, intervenciones de preguntas, pero, que la respuesta sea libre, verdad, que todo, fluya como deba, como, naturalmente, lo mejor, es ser lo más natural posible, si, y tienes razón, en eso, en que el invitado, es el, básicamente, está en el enfoque, en él, y, básicamente, es la razón, porque el invitado, es quien viene, quien viene a contar su historia, ya cada, podcast es diferente, cada historia, que se cuenta, es diferente, tenemos una rutina diferente, hay unos, que tienen un formato, hay otros, que no tienen formato, como el mío, el mío no tiene formato, lo único, que tiene, son segmentos, tiene segmentos, de grabación, de 30 minutos, y la razón, por la que tiene, un segmento así, es porque, un segmento, de 30 minutos, dividido en dos, en dos, con un break, de cinco minutos, el hecho, por el que tiene, ese segmento, es porque, cuando se está grabando, un podcast, yo lo estoy grabando, como bien, ahorita, yo estoy, tengo la computadora, a mi lado, y estoy chequeando, el audio, estoy chequeando, que todo esté bien, y a la misma vez, conecto los micrófonos, estoy chequeando, que la cámara, está grabando, que la cámara, que tengo aquí, está grabando, y esta cámara, también está grabando, entonces, es un trabajo, demasiado, para mí, que no tengo que grabarlo, ese, demasiado complicado, siempre comete errores, siempre, me equivoco en algo, a veces, le pegamos demasiado, al micrófono, que se escucha el ruido, ya cuando, toca editarlo, a veces, eso son cosas, que me cuesta, quitarle el sonido, porque a veces, interfiere con la voz, entonces, en mi lado, lo veo como un trabajo, muy, complicado de hacer, y es complicado, por el hecho de esto, que no tienes, que en mi caso, yo no tengo a alguien, que me esté produciendo, el show, yo lo estoy produciendo, desde, lo que he aprendido, y lo que he hecho, como ven ahorita, la ambulancia, la pueden escuchar, que va pasando, todo eso son ruidos, si estoy grabando, ya un show, así como, más profesional, así como un invitado, así como estamos, Emerson y yo, tuviéramos que parar, un rato, para que el ruido pasara, y nosotros regresáramos, a grabar, y, todo eso, todo eso, es un trabajo, muy, muy complicado, en Tabitha Stories, pero, lo hacemos, porque lo gusta, lo hacemos, porque lo gusta, y porque, porque es bonito, hablar con otras personas, y tener ese espacio, si claro que si, o sea, creo que todo trabajo, es complicado, y si lo hace uno, lo hace porque le gusta, a mí la verdad, me gusta, yo lo voy a ser sincero, yo soy muy nervioso, yo padezco de ansiedad, creo que lo conté, en otro podcast, pero, me cuesta, por ejemplo, me pongo nervioso, antes de iniciar, pero ya, con la experiencia, que he tenido, como con Gustavo, ya como que, se me ha ido quitando, esa ansiedad, que me agarra, y más que todo, me agarra emoción, de que ya voy a hablar, y a veces, digo, ay, estoy hablando hasta demás, este, pero, si, es de ponerse a hacerlo, y por ejemplo, ahorita, ya, me estoy motivando, ya, lo que está hablando Gustavo, me estoy imaginando, a quien voy a invitar, a mi canal, todavía tengo, más o menos, tres semanas, para iniciar, ya sea, mi trabajo, o la universidad, y digo, que puedo hacer, a quien voy a invitar ahorita, aprovechar, una entrevista, antes de que me vaya, de nuevo, hacer una tipo serie, miniserie, entonces, es la creatividad, que hay que dejar fluir, la verdad, si, es ser creativo, ser una persona libre, te digo, que, yo siempre que tengo un invitado, siempre le digo, que, que se sienta cómodo, que esto no es complicado, que esto es, básicamente, más fácil, de lo que uno piensa, y, como tú lo has dicho, no solo con, mis amigos, con cualquier persona, que se sienta cómoda, en el podcast, y, que digan de que, hay algo que no les gusta, que lo puedan decir, y, existe ese, esa, ese respeto, mutuo, si, si, que si alguien le dice, no, no, no quiero, pues, no es, motivo para, no seguir, porque, tal vez, la persona no lo quiere, no es porque no quiera, o sea, tal vez la persona, es tímida, entonces, le cuesta, tal vez no he entendido, el contexto, de que es un podcast, o, algo así, o es penoso, simplemente la cámara, porque no le gusta, hay diferentes razones, verdad, pero no es un motivo, para que, que, que paren, de hacer las cosas, porque, la realidad, si tú sigues tus, porque si tú sigues tus sueños, no importa, lo que pasa, si la persona te dice, no, está bien, y tal vez la persona va, no lo hace, no lo hace, sabes, pero, va y ve el podcast, que hiciste con la persona, que tal, la siguiente persona, que, si quiso, y tal vez se motiva, a, ok, hoy si lo voy a hacer, porque a ver como es, entonces, son cosas que pasan, pero no son para, desmotivar, sí, y los puntos que he dado, son puntos importantes, los que tú has dicho, todo eso, de que tal vez es tímida la persona, y a mí me pasó, que tuve un podcast, con esta muchacha, de arte, digo, que cuando hablé con la muchacha, al principio, ella me dijo, yo tengo pena, a mí no me gusta hablar demasiado, no sé, esto es algo nuevo para mí, yo le dije, está bien, le dije esto, yo pensé que era un podcast malo, el que hice, yo pensé que cuando lo hice, era un podcast malo, pero ya, después cuando terminé de editarlo, porque, en mi mente, pensé que era tan malo, pero ya cuando terminé, de escucharlo de nuevo, escuchar lo que habíamos hablado, me dejó inspirado, dije, wow, yo estaba pensando, que era un podcast malo, pero, es un podcast bueno, y tal vez, yo lo vi a mi parte, que no me había preparado, bien en las preguntas, no tenía, una fundación, de cómo empezar, y todo eso, y eso fue algo, que me pasó al principio, ya te digo que, le decían a mi amigo, este podcast no hice bien, yo me trabajo, la muchacha, hizo fenomenal, contándome esa historia, y contándome una pintura, que hizo, basada en un sueño que tuvo, y, enviándome las pinturas, por hino, para que yo las pudiera poner, en el show, para que las pudiera ver, otra persona, y yo dije, wow, esta muchacha, sí tiene un talento, que, un talento escondido, que me, que me gustó compartirlo, y ella parecía de ansiedad, y, y mucha ansiedad, y me contó en el podcast, que tenía ese problema, y, desde que empezamos, mi, uno de mis enfoques, siempre fue, que se sienta cómoda a ella, cuando se siente cómoda a ella, y, siento que la forma, que una persona, siempre se va a sentir más cómoda, es contando una historia, contando una historia, siento que, siempre es la forma, en la cual, los conectamos, con otras personas, entonces, por eso, Tableta Stories, tiene el nombre, Stories, porque siempre contamos una historia, si, la verdad, si, por ejemplo, yo, como te digo, tengo los nervios que tengo, pero, yo empezando, yo, por mí, yo pasaría grabando un podcast, todos los días, que me preguntan lo que sea, yo como, me encanta, averiguar aquí, averiguar allá, si no lo sé, lo averiguo, y, David, una investigación, haciendo que ver, pero yo, yo, me encanta, pero una, una recomendación sería, si, tal, a mí me ha servido un poco, por ejemplo, con la ansiedad, siento que es algo, donde uno se entretiene, porque yo le voy a decir una cosa, yo, al principio, cuando yo lo hacía en los videos, yo, no me gustaba verme, no sé, porque toda la vida, yo tenía eso, que por eso, acá es raro, que yo metí una foto, entonces, ya cuando eso, como que me empecé a acostumbrar, y yo, no sé por qué me tengo que, avergonzar, si soy yo, me es nadie más, entonces, es un cambio, y es bonito, porque uno empieza a socializar, y conocerse uno mismo, también, porque, es dejar, es dejar, te guiar, por lo que, que está pasando, y te conoces a ti mismo, mientras conoces a otras personas, porque, porque, se reflexiona, acerca de lo que la otra persona, está hablando, y de algo de lo que tú, puedes aportar, y, así como has dicho, todo eso, tienes razón en eso, y, básicamente, puedes, conviviendo, hablando con esa persona, muchas veces, terminas, volviendo más cómodo, en ti mismo, y, todo eso es crecimiento, digo que, no, no todos nacemos así, de que somos, con que, te gusta salir a la calle, y, quieres ir de party, todos los, todos los sábados, todos los viernes, o, quieres ir a un, a una coffee shop, y hablar con muchas personas, o ser a muchas personas, no, hay personas que son más tímidas, y muchas veces, esto le sirve, de cierta forma, de voz, de mi cierto punto, que soy atleta, siempre estoy haciendo deporte, siempre estoy entrenando, siempre estoy yendo al gimnasio, manteniéndome, físicamente, saludable, físicamente, y sí, físicamente, lo más, bueno posible, que quiera estar, en deporte, pero, muchas veces, el deporte no lo es todo, entonces, llegar a hacer, Tabitha Stobis, para mí, cuando empezamos a hacer el podcast, el rumbo que tenía, no lo tenía, porque, como les cuento, que, había podcast en español, podcast en inglés, podcast que, un podcast que hice con mi primo, de Salvador, que, hicimos por una videollamada, de Zoom, lo cual me gustó demasiado, un podcast con, con esa muchacha de arte, desde, el podcast número 11, creo, número 10, y, todos esos podcast que hicimos, les digo que, fueron, fueron podcast, muy bonitos de hacer, no, 15, era podcast número 15, todos esos podcast que hicimos, con esas personas, que, les digo que me conocí, con mucha gente, y, y me gustó demasiado, conocer más sobre ellos, pero, como, no tenía un idioma en específico, era inglés, español, para mis invitados, yo siempre tenía esa duda, de que, no sé qué elegir, porque yo nací en el inglés, y, yo nací hablando español, siempre, toda mi vida he hablado español, pero, aprendí a hablar inglés, y, cuando aprendí a hablar inglés, era como, no sé, tengo, muchos amigos que hablan inglés, y no hablan español, y tengo muchos amigos que hablan inglés, pero prefieren hablarme en español, como vos, y, cuando venimos a grabar un podcast, siempre les digo, que idioma te sientes más cómodo, español o inglés, y, ya así, los conectamos, decimos, ok, vamos a hablarlo así, como el de Cruz, que hablamos español, yo le preguntaba en español, él me respondía en inglés, y, todos esos podcasts así, que les digo que, es un podcast que digo, que para mí, quebró las barreras del lenguaje, porque, no solo es uno, hay dos lenguajes, incluso, español, que es una mixteada, de español e inglés, lo cual, me pareció muy interesante, dije, wow, esto es algo nuevo para mí, y, ya después, cuando vino la idea de traducirlo, aunque, es mucho más trabajo eso, es mucho, más bonito poder hacer eso, porque ahora, los que, no podían entender, lo que se está diciendo en español, lo pueden leer, y pueden conectarse con eso, o los que no, los que, no entienden, lo que estamos diciendo en inglés, se pueden conectar, y entender, lo que estamos diciendo, a través de leer, lo que estamos hablando, en el podcast, lo cual, es algo muy interesante, que quiebra barreras, y siento que ahí, fue donde Tabito Stories, tomó su lugar, yo dije, ok, esto, ya tiene, ya tiene su fundación, ya tiene su carrera, y, era un podcast, en el cual, no había, no sé, no tenía ni idea, de qué era Tabito Stories, hasta que, ya llegamos a ese punto, en la traducción, que quebró, las barreras, de mi audiencia, los que lo están escuchando, sí, sí, este, pues, recordamos que todo, ya sea, canal de YouTube, o, un canal, en Spotify, iCloud, SoundCloud, perdón, se inicia, digámoslo así, con, poco a poco, y se va subiendo, ellos también, se van desarrollando, su creatividad, todos hemos sido testigos, de que, hay canales, que son así, no sé, cómo ponerle, ejemplo, algunos, hay muchos, hay otros, que desde el principio, llevan ya, miles de escritores, pero que tal vez, la persona ya, es conocida, en el medio, tal vez en la televisión, por algo, pero, creo que, todos tenemos ahora, el chance, de, de, elevarnos, gracias a la, a la tecnología, y ahora, a pesar de los cambios, porque he escuchado, que hoy ha cambiado, por ejemplo, YouTube, si, si, ganabas, X cantidad de dinero, hoy van a empezar, a cobrar los Estados Unidos, impuestos, he visto varios videos, de esos, que están, viralizando, que la gente, se está quedando, pero eso no, son cosas que pasan, y, tampoco debe ser algo, que nos debe deparar, porque, si, yo digo, si estás empezando, ahorita, siempre me han dicho, si estás empezando, no empieces por el dinero, exacto, lo cual vas a pensar, según tú, tú vas creciendo, vas a decir, hey, cómo hago dinero de esto, qué puedo hacer, y puedes tener, tus propios, como se llama, sponsorships, en español, tus propios, a, personas, que te pagan, para que los promociones, promociones, vas a tener promociones, puedes llegar, a tener todo eso, y, de cierta forma, vas a ir creciendo, les cuento de que, cada quien, como ha dicho Emerson, cada quien crece diferente, Tabitha Storbe, creció de esta manera, crecimos, básicamente, con el podcast, ya con el podcast, me acuerdo que un día, estuve, en mi cuaderno, tenía esta idea, dije, yo quiero hacer un website, y en el website, quiero tener mis podcasts, quiero tener mis pinturas, quiero, quiero tener una galería virtual, y quiero tener historias, y, en el website, yo puse mi idea, de cómo quería que fuera todo, dije, aquí, 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 y ya tal de que, ya estuve a punto, de salirme de la universidad, para enfocarme solo en esto, en la cual, yo, terminé regresando a la universidad, porque, por razones de deporte, por razones que, me sale mejor terminarla, a no terminarla, aunque ya tenga mi, mi certificado en español, de Community College, decidí regresar, y tal de que, nomás, media vez regreso, al mes, en la clase, estábamos diseñando un website, estábamos diseñando, cómo crear un website, cómo tienes, qué, qué programas tienes que usar, todo eso, y ahí fue cuando me di cuenta, de que, wow, ahora ya tengo mi website, lo cual, ustedes se pueden conectar, y ahí, se comparte todo eso, en lo cual, Tabito Stories, nunca ha sido para mí, desde que empecé a pintar, dije, las pinturas son para mí, todas las pinturas que hago, siempre son sobre mí, pero, Tabito Stories, no es sobre mí, nunca ha sido sobre mí, y es algo que siempre dije, esto nunca ha sido sobre mí, esto es sobre, sobre ustedes, sobre las personas que puedo traer, y compartan su historia, porque yo no, yo siempre he dicho, yo no siempre puedo hacer una pintura, pero, sí puedo contar tu historia, y lo puedo hacer en Tabito Stories, lo cual fue algo que, que me gustó demasiado, cuando, cuando, cuando vino, y diciendo que, aunque tengamos que hacer todo esto, para traer un show, en vivo, para ustedes, vale la pena hacerlo, vale la pena, por lo, por, por tal vez, la motivación que tiene, o el deseo de conocer una persona, y su historia, que a veces, es, básicamente, lo que te termina moviendo, lo que te da vida, en lo cual, en, en, en Japón, tienen el, Shimei, y Ikigai, lo cual siempre, he tenido en mente, el Shimei, que es propósito de vida, y el Ikigai, que es sentido de vida, el propósito de vida, puede ser, tener un trabajo, de maestro, y enseñar, o, querer ser un luchador, y, y, o ir al gimnasio, y mantenerte, físicamente activo, físicamente fuerte, pero, el Ikigai, es, es, el sentido de vida, lo que recibe de eso, tal vez, siendo un maestro, no, no te pagan demasiado, pero, tal vez, recibe la sonrisa, de los estudiantes, recibe su, su feedback, de que les gusta, como les enseñas, o, tal vez, cuando vas al gimnasio, mentalmente, dices, termina, saliendo al gimnasio, y te sientes, mentalmente, más, más, más alegre, y dices, wow, ya veo que mis músculos, están creciendo, y ahora me siento, mucho mejor, o, tal vez, luchando, que ves que, en la lucha, llegas a ciertos momentos, en los cuales, estás cansado, y solo te sientas, en el suelo, y sudado, y, encuentras paz, entonces, el Ikigai, el sentido de vida, y, llegar a entender, esas dos cosas, fue lo que me llegó a entender, Tabito Stobis, en el cual, esto no es para mí, esto es para ustedes, porque lo que recibo, son sus historias, eso es lo que, lo que siempre recibo, algunos historias, este, les voy a contar, algo, personal, lo primero, que, cuando yo, abrí el canal, mío, lo primero, que, que yo le, bueno, le dije a mi hermana, mi hermana, le pasó la información, a mis primos, y mis primos, fueron los que, primero, que me empezaron a seguir, entonces, y una de las que, yo no quería, por ejemplo, como les digo, que siempre he tenido pena, de verme yo, pero hoy, como tenemos aquí, hasta en la televisión, podemos ver YouTube, entonces, y mi mamá, un día, estaba, ponerme lo que hiciste, ponerme lo que hiciste, yo, o sea, me gustaría que ella lo viera, pero, yo no quería que, ver, ver que ella lo estuviera viendo, porque yo sé que es muy sentimental, entonces, cuando yo, por ejemplo, y creo que fue con, yo conté también un poco de mi historia, solo en un video, no me recuerdo si fue ese, o fue cuando vos me entrevistaste, que hiciste el podcast de mí, y que hablé acerca de, de mi condición, y todo eso, y yo me acuerdo ver a mi mamá, que se puso a llorar, y eso era lo que yo no quería ver, entonces, pero, ahí vemos de que, tal, sí, porque a mi mamá se puso a llorar, y todo, verdad, pero, puede ser que alguien más lo vea, y también, le llegue a sentir esa conexión, entonces, y no solo con ese video, puede ser con muchos videos más, tal vez la persona tenga, alguien conocido, que está, ha pasado por la misma situación, y le ha tocado, vivirlo con esa persona, entonces lo recuerde, y hace esa conexión tan profunda, y eso es lo bonito, de hacer este tipo de cosas, de que uno conecta, con personas desconocidas, y darnos cuenta, que todos somos seres humanos, y tenemos cosas en común, a pesar de las distancias, las diferencias, que nosotros mismos nos ponemos, porque para mí, no tenemos la gran diferencia, entonces, es lo, es lo, es lo que, bonito de que impacta, por ejemplo, hacer un podcast, o cualquier, cosa que, que queramos hacer, sí, y, eso que has dicho, incluso, he tenido la experiencia, de que he visto, a veces, el podcast que hice con mi primo, a mi mamá, lo estaba viendo, y escuché la introducción, y yo dije, oh, está bien el podcast, y no sabía qué decir, me dio como pena, me dio una, me dio una gran pena, dije, oh, no sé qué, no sé qué hacer aquí, pero, después dije, ay, no, es solo un podcast, dije, es solo un podcast, sí, sí, no, no la pienses demasiado, solo, solo es un podcast, y ya, sí, cuando, porque todavía tengo acceso a lo de Facebook, la primera que le da like es tu mamá, y yo, ay, está la mamá de Gustavo, mi mamá, porque en realidad, no sabe utilizar muy bien las redes sociales, mira el Facebook, pasa viéndolo, pero, te aseguro que si, ahí le diera, son las primeras que están, sí, y es bonito eso, te digo, que no es de avergonzarse, de que te den un like, que sean las primeras, no, no es de avergonzarse, es de sentirse feliz, y sentirse agradecido, que tienes eso, porque hay muchachos, que tal vez no tienen su mamá, y les gustaría, tener a alguien, que los apoyara, que tuviera alguien ahí, que le dijera, hey, está bien, o, y cosas así, te digo que, a veces uno se avergüenza, y dice, no, esto, esto no me gusta, por eso, porque me van a ver, o, a veces hay muchos jóvenes, incluso cuando están en high school, decían, yo no, yo no quiero tener a mi papá, o a mi mamá, en las reuniones de padres, en Facebook, porque van a estar comentando, lo que yo subo, van a ver lo que yo subo, pero muchas veces, no es así, siempre he visto, de no guardar el secreto, de dejarlo ahí, porque entre menos lo guardas, más lo dejas, más libre eres, y, menos, menos te va a importar, en el futuro, de lo que diga otra persona, tienes el apoyo de ellos, y eso es algo, valioso de tener, todos tenemos distintas facetas, en la vida, tenemos, tenemos un rol, en un trabajo, un rol, cuando estamos en la escuela, otro rol, en la casa, y, 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 pues, accionamos de diferentes maneras, pero al final, somos la misma persona, y tenemos que quitarnos ese miedo, porque, por ejemplo, yo, yo quiero ser maestro, algo que yo aprendí, haciendo esto de YouTube, es que me tengo que quitar la pena, estar enfrente de personas, ahorita, porque estamos atrás de una pantalla, de una cámara, pero ya cuando estoy enfrente, de los alumnos, me pongo a pensar, tengo que desenvolverme, dejar de pensar, que estoy, que la gente me está viendo, entonces, y si no, no nos ponemos siquiera, a ver a nosotros mismos, cómo vamos a poder hacer con los demás, verdad, así que, es algo como, digamos, yo lo llamo como, una terapia, para conocer a nosotros mismos, y dejar, ir ese, ese miedo, sí, entonces, les quiero compartir la información, de qué se necesita, para grabar un poquito, creo que ya lo dije antes, es unos micrófonos, a una computadora, para editar audio, a un programa, de editación, en mi caso, yo uso audición, una cámara, si lo quieren hacer en video, como yo lo estoy haciendo, y ya un lenguaje, y un tema, aunque el lenguaje no, si hablan inglés y español, pueden hacerlo en inglés, si hablan hasta ruso, francés, que lo hagan en ese idioma, ahí ustedes eligen el idioma, pero también encontrar un propósito, algo, el propósito de vida, el propósito, ya cuando encuentren el propósito, van a encontrarle sentido al podcast, sentido a la grabación, y sentido a lo que ustedes están haciendo, y así, eso, un podcast, unos micrófonos, es básicamente lo principal, para grabar un podcast, ya la editación, la pueden aprender en YouTube, ustedes pueden aprender, y pueden empezar a grabar, y siempre estar, estar conscientes del sonido, siempre estar conscientes, si lo están haciendo en su casa, ya si ustedes no tienen, ninguno de estos equipos, hagan los podcasts por Zoom, hagan los podcasts por Zoom, hay muchas formas, ingeniosamente, que ustedes pueden armar, un podcast por Zoom, una de esas puede ser, si el invitado vive, a tres horas de aquí, cuatro horas, de donde ustedes están, pueden hacerlo por Zoom, y ahí pueden grabarlo, y pueden editarlo, y ya tienen la grabación, y tienen el audio, lo cual les aseguro, que va a ser limpio, si, creo que fue con René, que él, él está en el carro, y se puso su Zoom, y ahí, desde el carro, lo grabamos, igual que lo que, otro amigo, que estaba en su casa, en la computadora, no tenía Zoom, no tenía webcam, pero, desde su teléfono, simplemente, empezamos a hablar, y si no, todo está ahí, disponible, solo es de buscarlo, y, siempre tratar de mejorar, siempre tratar de mejorar, ya para compartir el podcast, digamos, que lo quieres compartir, en, en otra red, lo quieres compartir, en, digamos, en Spotify, en SoundCloud, una de las aplicaciones, que tal vez, le recomiendo yo, es una que se llama, RSS Feed, otra vez, es SoundCloud, la cual yo uso, Buzzsprout, en RSS Feed, la que ya mencioné, a SoundCloud, básicamente, ustedes pueden compartirla, en otras redes sociales, fácilmente, como Spotify, en lo cual, me parece bien, y ustedes pagan una suscripción, suben las cosas que quieren, sin límite, lo cual me parece muy bien, pero a la misma vez, digo que SoundCloud, no es la plataforma, para eso, hay otras plataformas, como Buzzsprout, que me parece un poco, más conveniente, en las cuales, tal vez en el futuro, David Stovis, cambien de, proveedor, y los podcasts, tal vez empiecen, desde el uno, desde el primero, ya que, así, no sé, en otra orden, entonces, tal vez, llega a pasar eso, pero, es muy fácil, encontrar ese RSS feed, y, compartirlo, si, la verdad, es, de, ponerse a hacerlo, dejar, subir la creatividad, como les digo, y, pues, en algún determinado momento, deben de parar, o pausar, imaginen que, van a hacer, una miniserie, de tres capítulos, de cinco capítulos, paran unos dos, tres meses, o, por ejemplo, los que estudian, o trabajan, pueden, si tienen el verano, entero, libre, pueden hacer la, pueden grabar, todo el verano, pueden ponerlo, empezar, digamos así, a lanzar la serie, en el otoño, y luego, esperan todo ese momento, luego, vuelven en el verano, y vuelven a grabar, toda otra serie, y así, porque, es bonito, así como, por ejemplo, imagínense, como que estamos en Netflix, y todos están ansiosos, de ver, qué serie es la que van a ir, si van a seguir, la tercera, la segunda parte, entonces, pueden hacer eso, o pueden seguir, de corrido, como lo hace Gustavo, este, y, solamente, la creatividad, a ver, cómo hacerlo, dependiendo, también, cómo se sientan ustedes, y, el ritmo, de encontrar personas, para hacerlo, lo que has mencionado, es básicamente, y, un dato interesante, un dato que, si, les digo, sigan lo que dicen, Emerson, no necesariamente, como dice, pueden tener un, una mini serie, de tres episodios, y le pueden llevar, una mini temporada, pueden hacer eso, y, así pueden empezar, no necesariamente, tienen que ir como, yo voy, que yo voy seguido, que, ya tengo, tres invitados, para la siguiente semana, ya, tienes que estar, comunicándote, constantemente, constantemente, con ellos, para que, ellos vengan el show, y, hablar con ellos, y asegurarte, que están hablando un tema, que, que es, un tema, que se puede discutir, que tú, puedes aprender, de eso, encontrar ese tema, y cosas así, que, no necesariamente, tienen que ir así, a la rápida, como yo, que yo voy cada, dos semanas, viene un podcast nuevo, dos semanas, un podcast nuevo, lo cual, como ha dicho Emerson, cuando yo estaba, yendo a la universidad, se me hizo muy difícil, traer, un podcast cada dos semanas, lo cual, yo traía un podcast, cada, siguiente lunes, cada siguiente lunes, venía un podcast, cada siguiente lunes, venía un podcast, en lo cual, por la escuela, yo tuve que cambiarlo, a dos por semana, ya ahorita, que estamos traduciéndolos, tal vez termine, un poco más largo, el, el, el que se llama, el lanzamiento, del podcast, tal vez se tarde un poco más, pero, si se tarde un poco más, eso les da más tiempo, a ustedes, para que, se puedan enfocar, en, tal vez el lanzamiento, en darle la promoción, que necesitas, para que, para que la gente sepa, hablarle, y decirles, este es un podcast, que viene esta semana, y tal vez sea, más efectivamente, el lanzamiento, del podcast, y, el, el, la gente, que lo, que lo va a escuchar, todo eso, y, siempre, todo eso es, tiene sus ventajas, y desventajas, sí, pero, al final, la calidad, va a ser mejor, entre, más tiempo te tomes, editando, haciendo lo más arreglos posible, más arreglos posible, va a ser la mejor la calidad, y también, eso va a llamar la atención, de los que ven, y también tiene que ver, con su equipo, con su equipo de grabación, a, ustedes lo están grabando, como yo, que solo soy yo, y Emerson, que me ayuda, con la traducción, o ustedes están haciendo, la grabación, y la traducción, y todo, lo cual, les va a tomar más tiempo, lo cual, o tienen a alguien, que les está haciendo la grabación, porque si tienen a alguien, que les está haciendo la grabación, ustedes, pueden dejar que esa persona, se enfoque, en la grabación, específicamente, y ya, otra persona, ya te enfocas, en el lanzamiento, en, en promocionarlo, en buscar, qué es lo que van a lanzar, y todo eso, lo cual, es mucho más fácil, lo cual, a mí me gustaría, a veces, este año, logro encontrar un equipo, que me ayude más, con la grabación, y les, puede enseñar un poco más, de Tabitha Stories, pues, eso se va llegando, progresivamente, es igual, como un canal de televisión, creo que, al inicio, para fundar un canal, ha de ser igual, pero ahora, creo que es un poco más fácil, porque tenemos la plataforma, que es YouTube, que podemos subirlo, cuántas, creo que, no hay límite, de hora, o lo que, nosotros queramos, subir, se sube, hay canciones, de ocho horas, hay que ponen, que, cada tres minutos, se ponen de nuevo, y digo, el play, ¿cómo es? son para dormir, las canciones para dormir, oh, están en vivo, están en vivo, o están en vivo, para meditar, sí, ya he estado bien, estamos en un mundo, que todo es más fácil, solo es de, querer hacerlo, yo tenía otro mensaje, más, otra cosa más, que les quería dar, pero, ya se me olvidó, ¿no lo notaste ahí? ¿no lo notaste ahí? no, esto se me ocurrió, según tú hablabas, y esto pasa, cuando estoy con un invitado, y pasa esto, lo odio, esto no me gusta, cuando, cuando tengo un invitado, y hay como este ruido, así, este silencio, la, de verasmente, lo odio, incluso, si no lo conoces, porque es más como, es como, penoso, e incómodo, pero podemos escoger, por ejemplo, nosotros mismos, el formato, porque cuando yo lo hacía, yo escribía las preguntas, y se las mandaba antes, para que ellos, y se veía, que si ellos querían contestar, la pregunta, y luego, yo, se las hacía, y, y, y ahí las iba leyendo yo, y las tenía, y hacía una sección de, 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 qué, qué pasaría, y todas esas cosas, así uno los puede poner, yo lo hago diferente, yo, tengo las, tengo unas preguntas, ya planeadas, que hago, con referencia a ellos, pero esas no se las enseño, porque si me llega a pasar esto, que me pasó ahorita, si me llega a pasar, este silencio, tengo una de esas preguntas, que puedo usar, y esas preguntas, me ayudan a traer, el podcast de regreso, entonces, son, no son como, son como el, la energía, el dinero en el banco, el dinero que tengo, guardado en el banco, porque, ya las tengo, guardadas ahí, pero no se las enseño, para nada, a mi invitado, son como, ok, me quedo sin preguntas, uso esas preguntas, que tengo de reservas, y las, pongo en el podcast, o no, las empiezo a preguntar, para sacar el interés, de nuevo, de mi invitado, como así que, ok, no tenemos nada que hablar, te voy a hacer una pregunta, de que, si hubieran, si hubieran, a una persona, con que pudieras comer, una persona famosa, con quien comieras, y preguntas así, están fuera del tema, del podcast, pero porque son así, siempre traen, al podcast de regreso, lo traen de vida, de nuevo, porque conoces, conoces de nuevo, entonces, no sé, escucho la, la, la silla, por eso pienso, que es feo, ah, no, no, es dependiendo, como uno lo decida hacer, porque yo, yo, si yo no tengo un formato, si yo no tengo, alguien enfrente, yo me pongo nervioso, porque siempre se me olvidan, las preguntas, sí, y bueno, pues, esta es la conclusión, de Tabito Stories, ha sido un placer, y, como les digo, Tabito Stories, todavía está creciendo, y quería hacer este video, este podcast, este video, para darles una introducción, de lo que estamos haciendo, tenemos un website, en el cual, eso era lo que, se me olvidó, que les quería hablar, les quería hablar del website, que ahí es donde, ustedes se pueden conectar, con mis historias, con mis diseños gráficos, en las cuales, me gustaría empezar a vender, en el futuro, solo, no sabía, como decirlo, porque no lo quiero, solo decir en las redes sociales, y nunca hacerlo, siento que es más, comprometedor, si lo digo en el podcast, ¿puedes enseñar ahí, unos ejemplos, de lo que te ves? Les voy a enseñar, unos ejemplos, de los diseños, que estoy haciendo, para que ustedes, se puedan conectar, y básicamente, la visión, de Tabito Stories, ¿cuál es la visión, de Tabito Stories? La visión, de Tabito Stories, es que, en el futuro, me pueda comprar, una camioneta, y modificar la camioneta, vivir en ella, y tener mi podcast, adentro de mi camioneta, en la cual, yo pueda ir a, otros estados, de California, a otras ciudades, de California, estados, alrededor de Estados Unidos, tal vez fuera, de Estados Unidos, a otros países, en Latino, en Latinoamérica, entrevistar a personas, y de cierta forma, seguir creciendo, Tabito Stories, seguir creando, diseño gráfico, lo cual es algo, que quiero hacer, diseñando, tal vez trabajar, para una compañía grande, primero, Dios que sí, tal vez, haga el movie poster, de una película, como estoy viendo, Harry Potter, digo, hacer el movie poster, de esa película, quién sabe, quién sabe, pero, en el website, es donde yo voy a tener, básicamente, productos, que voy a vender, de diseño gráfico, como prints, ahí van a estar, mis podcasts, ahí van a estar, historias, ahí básicamente, voy a tener, todo disponible, para ustedes, tal vez en el futuro, vengamos con una aplicación, de Tabito Stories, tal vez ahí, le digo que las aplicaciones, son un gran futuro, también, tienen un futuro, entonces, quién sabe, veo que va para arriba, y creo que tiene, gran potencial, solo es, seguir dándole, sí, y muchas gracias, Emerson, por haber sido parte del show, por haberte animado, a hacer este podcast, conmigo, siempre, es un placer para mí, siempre estoy a disposición, ya sabe, lo que sea, ya planeé, ya ahorita, en lo que estamos, ya planeé otros videos, ya, ya, hasta vos vas a estar ahí, ya sé, me llega, me gusta que ya tengas, una idea de lo que vas a hacer, que se va con tu mina seria, y bueno, pues la voy a compartir, aquí abajo, su canal, y, y que le sigas dando, y que, eh, encuentres el éxito, y que, te vaya bien.